Nuevas mascotas, el perro de tres cabezas o cervero en Adopt Me, entre otras cosas geniales. Quédate conmigo para ver de qué se trata. Recuerda que puedes comprar mis accesorios en el catálogo de Roblox, están en la descripción. Y si compras Robux o Premium, usa mi código Anielika para apoyarme. Deja like y suscríbete. Y espero la estés pasando súper, súper, súper genial. Yo soy Yanny y bienvenido, bienvenida a hacer un nuevo video para mi canal. Y estamos como siempre en Adopt Me, en la preciosa actualización de otoño o más bien también preactualización de Halloween en Adopt Me. Con noticias geniales que yo sé que te van a gustar bastante. Así que por qué no empiezas a dejarle un bonito like y suscríbete a mi canal, no cuesta absolutamente nada. Antes de empezar con el video, quiero agradecerles enormemente por las muestras de apoyo, de cariño y todos los mensajitos que me han estado enviando. Tanto en redes sociales, en Roblox y en otras plataformas. Quiero agradecer el apoyo incondicional que me han dado en este momento, que ha sido muy fuerte para mí. La verdad, nadie imagina perder a un padre. No es algo que le desea a nadie, la verdad. Fue muy duro para mí. Yo sé que fue una persona que no vivió toda mi vida conmigo, pero desde siempre fue la única persona, por así decirlo, que se encargó de mí, aparte de mis abuelos. Entonces, pues por ese motivo, yo lo llevaba en mi corazón. Pero supongo que ya está en un lugar mejor, en donde ya no hay dolor y está descansando. Así que, antes de este video, agradecerles a todos ustedes por sus palabritas y todo eso. ¿Y por qué estoy grabando este video? Si se supone que tendría que estar guardando duelo o qué sé yo. Pues resulta que mi padre falleció en los Estados Unidos de América. Como saben, es un país que está ahora mismo muy afectado por el coronavirus. Lamentablemente, yo no pude encontrar vuelos hasta dentro de dos meses para poder ir. Así que, no me queda otra cosa más que quedarme en el país donde estoy ahora mismo. Deseando que todas mis hermanas y mi familia que se encuentran allá, que son casi todos, pues les den el último adiós como se debe. Y ya que yo no voy a poder estar, pues voy a seguir trabajando. Así que chicos, se preguntarán por qué estoy grabando este video. Pues básicamente, por qué tengo que subir contenido. Si no subo contenido, el canal se viene abajo. Pero quiero que sepan que obviamente debo seguir porque es lo que a él le gustaría. Y lo estoy haciendo solo porque sé que a él le hubiera encantado verme feliz. Haciendo lo que más me gusta. Y pues esto es lo que amo hacer desde hace más de tres años. Esta es la actividad que yo disfruto hacer, sin duda alguna. Crear contenido para ustedes, traerles noticias. Así que les agradezco mucho por suscribirse. Por dejarle like a mis videos. Y por apoyarme incondicionalmente y más en esta época dura. Yo no estoy sola. Tengo a mi familia que son ustedes. Y eso me hace sentir muy muy feliz. Ya me siento un poco mejor. Obviamente no voy a estar tan emocionada ni animada como en otras ocasiones. Pero pues para darle noticias, yo voy a intentar dar todo lo mío. Y todo lo que haga a partir de hoy en adelante será en su honor. Tratando de que él esté orgulloso de mí. Junto con mi abuelo y pues con mi abuela que está en vida aún. Así que vamos con la noticia importante de este video. La noticia importante que tenemos el día de hoy. Es que el Team Adomía ha confirmado una nueva mascota. La primera mascota oficial que tendremos para este Halloween. Y es nada más y nada menos que un Cerbero. Vamos a Twitter para ver de qué se trata. Y ahora mismo nos encontramos en el Twitter del Team Adomía. En donde estamos viendo esta increíble mascota de tres cabezas. ¿Qué significa esta mascota? Esta mascota es oficialmente la primera mascota terrorífica confirmada para Halloween 2020 en Adomía. Y es que esta mascota no es nada más y nada menos que un Cerbero. ¿Qué es un Cerbero? Pues ya te voy a explicar qué es. Un Cerbero es una criatura mitológica de Grecia o de la mitología griega. También se le llama Can Cerbero, perro de tres cabezas. Este perro en la mitología griega es el encargado de cuidar el inframundo griego o más bien el infierno. O también conocido como las puertas del Hades. En la mitología griega esta mascota es muy importante porque como les mencioné anteriormente es la encargada de cuidar las puertas del infierno. En donde solo entraban las almas de los muertos obviamente. Según la mitología griega solo tres personas lograron entrar al inframundo y burlarse de Can Cerbero en su tiempo. Y fueron Eneas porque le dio una especie de droga para dormirlo, Orfeo que con su música también lo adormeció y Heracles o Hércules que lo atemorizó para poder entrar así al infierno. ¿Cómo fue el origen y el por qué Can Cerbero o Cerbero escapó hacia el inframundo y se convirtió en su guardián? Eso pasó hace miles y miles de años según la mitología griega cuando la luz solar tocó la piel de este animal comenzó a silbar y la saliva le dio origen a la planta venenosa conocida como Acónito. En ese momento el rey Euristeo vio a este terrible monstruo y huyó. De esta manera el perro quedó liberado de sus cadenas gracias a Heracles y escapó hacia el inframundo. Y desde ese entonces Cerbero o Can Cerbero tiene la tarea de cuidar las puertas del inframundo para que solo las almas de los muertos puedan entrar. En algunos casos como les mencioné anteriormente algunos humanos vivos lograron entrar al inframundo ya sabes para un montón de misiones raras y peligrosas en el inframundo. Quiere decir que Domi estará agregando mascotas en esta actualización de Halloween con una temática más mitológica. Ya empezamos con Cerbero o Can Cerbero en este anuncio del día de hoy. ¿Qué más mascotas crees que podrían agregar? A mí me encantaría que agreguen un Ave Fénix desde siempre lo he dicho y me encantaría que lo hicieran para este Halloween. Ya que estamos hablando de mascotas mitológicas pues el Ave Fénix es una de ellas pero vamos a empezar con el Can Cerbero o Cerbero para esta actualización de Halloween. Estoy muy emocionada porque a partir de hoy chicos empezamos con las actividades de Halloween que vamos a tener el día de hoy. Probablemente haga un directo especial para empezar con decoraciones de Halloween. Así que si tienes decoraciones de Halloween en tu casa en el directo que vaya a hacer estos días pues tendremos el honor de poder mostrarle al mundo tus maravillosas decoraciones. Ahora mismo creo que hay un par de personas en el server que tienen decoraciones de Halloween. Así que ¿por qué no me acompañas a ver unas cuantas para terminar este video y así poder cerrar con broches de oro la maravillosa actualización o el maravilloso anuncio de la nueva mascota Can Cerbero dentro de Adopt Me? Estamos en la casa de Guadita y tal como les dije aquí está la decoración de Halloween y tenemos tres tumbas con el nombre Rip, Anielica, Rip, Titan Hammer y Rip. ¡Qué tenebroso! Vamos a ver qué tiene aquí. Tiene también decorado para un bebé y como ven tiene su cuna y algunas calabazas y qué más tiene. ¡Oh! Mira hasta la tina o ducha de baño. Es de color negro con las calabazas y todo. Tiene aquí unos asientos, un cofre del tesoro, entre otras cosas. Me encanta la decoración de Halloween de ustedes. Así que comentar su usuario de Roblox si quieren que yo me una a ustedes para poder ver sus decoraciones ya que sé que en directo será un poco difícil, pero no imposible chicos. Vamos a ver otra decoración que tengo para ustedes. Bien y aquí estamos en la casa de Juan María y también tiene, a mí esto me recuerda, no sé, pero a un cementerio y dice Happy Halloween con colores muy dedicados a Halloween. ¡Oh! Mira esta silla que terrorífica. Cuando yo me siento, los cuchillos me atraviesan. Me encanta este tipo de decoraciones que ustedes suelen hacer. Bueno, el murciélago dragón quiere ser atravesado por las cuchillas. Bien, está bien, quédate ahí entonces. Ya que es tu deseo ser atravesado por los cuchillos, quédate ahí. ¡Oh! Mira, hasta tiene humo de color naranja que le da un poco más de toque terrorífico a esta casa. Tiene aquí entonces una catarata de sangre con algunos bambús. La cocina también está muy bien ambientada, terrorífica. Y aquí tenemos otra habitación que es el baño y un enorme charco de sangre. Ay, no, tendré que lavar mis zapatitos después de esto. Me encanta mucho toda la decoración que ustedes hacen. Es muy especial para mí. Significa bastante. Y como saben, en directos voy a estar viendo sus casas y regalándoles cositas a las personas que hayan decorado de Halloween. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les dejen un bonito like y suscribirse a mi canal. No cuesta nada. Yo soy Annie. Les agradezco de todo corazón sus bonitos deseos para mí. Y créanme que mi papi está orgulloso desde el cielo. Viendo que tengo la comunidad, el fandom más hermoso del universo. Y créanme que él también está cuidándonos a todos desde el cielo. Así que a ver, recuerden que pueden usar mi código Anielica en sus compras de Roblox o oprimiendo desde la aplicación móvil o la página web. Espero verte en un nuevo video directo. Hasta la próxima. Adiós.